Para la COP 13 de biodiversidad, los pueblos indígenas venimos a decirle al mundo que la biodiversidad es un elemento crucial para la sobrevivencia en este planeta. Por eso, en esta COP, uno de los mensajes que queremos impulsarle a los gobiernos y que les llegue y que los adopten, es que el defender los derechos de los pueblos con relación a la conservación de los bosques, el derecho de los pueblos a la consulta, el derecho a la participación en la toma de decisiones de política, es un elemento o es una alternativa para poder conservar la biodiversidad en este planeta. Los pueblos indígenas tenemos conocimientos, tenemos la voluntad, solo queremos que se sumen a nosotros las políticas de los gobiernos para juntos poder sacar adelante todo este tema de afectación del cambio climático y sobre todo, seguir guardando la diversidad, que es el futuro de las futuras generaciones. Porque sin la biodiversidad simplemente estamos acabados como humanidad.